Buenos días a todos. Vamos a continuar con las charlas de la mañana del Track 2. Ahora mismo tenemos aquí a Paul Goldbaum, de SIPTAC, que nos va a explicar cómo hacer una arquitectura de microservicios con NODJS. Así que muchas gracias por venir y adelante. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, habréis visto ya, he visto que en el track, en todos los tracks del Techfest, y además ha habido mogollón en general de charlas, acerca de microservicios, de Kubernetes, de Docker, o sea que de ese tema creo que vais a estar ya bastante fritos. Entonces, de lo que quiero hablar es desde un pasito más. Es de qué hace falta desde que vas a la teoría de lo que te dice que hay que hacer en microservicios, cómo estructurarlos y tal, a lo que es realmente la práctica. Qué problemas nos vamos a encontrar cuando nos llevemos un conjunto de microservicios a producción y cómo solucionarlos utilizando las herramientas más recientes que hay. Entonces, bueno, antes de empezar, me presento un poco. Mi nombre es Paul Goldbaum, soy el CTO de SIPTAC. Yo de carrera soy desarrollador, soy ingeniero en informática por la Universidad Autónoma, pero aparte he tenido mucha exposición a la parte de sistemas. He estado trabajando en todas las empresas en las que he estado trabajando anteriormente, mucho en la parte de operaciones, tal, lo cual me ha dado mucha exposición a lo que es montar estas cosas realmente a producción y hacer que funcionen. Entonces, bueno, precisamente en SIPTAC es de donde viene un poco esta historia, que os voy a contar acerca de una transición a microservicios. Inicialmente, hace un año y pico, que fue cuando empezamos la transición a microservicios, estábamos con un stack bastante normal, bastante al uso, ¿no? PHP 5.6, Symfony, MongoDB y todo hospedado en máquinas físicas. Y bueno, esto estaba funcionando bien, estábamos creciendo rápido, estábamos prestando servicio a un montón de gente y, en fin, las cosas pintaban bien. Pero, claro, este stack estaba montado desde los primeros días de la empresa y habíamos ido acumulando eso que se llama deuda técnica y, bueno, pues había montado ahí un poco de pifostio a lo largo del tiempo, ¿no? Nos referíamos a nuestro stack cariñosamente como Manolito y, bueno, intentábamos hacer todo lo posible para mantener a Manolito contento, ¿no? Añadíamos funcionalidad, refactorizábamos código, sacrificábamos una gallina todos los días, todo el tipo de cosas que haces para mantener esto funcionando. Esto, por cierto, es una foto de cuando nos fuimos con él de vacaciones. Nos hizo malo ese día. Así que nada, pues estábamos trabajando añadiendo funcionalidad nueva a nuestro Manolito y un día llegaron la gente de negocio y nos dijeron, chicos, ¿sabéis todo esto que habéis estado haciendo durante el último par de meses o tres? Pues que lo vamos a cambiar, que no, que hay que hacer un cambio muy grande y nada, que hay que tirar el trabajo de los últimos dos meses. Yo recuerdo tomármelo bastante bien, o sea, recuerdo que la sensación va a... Me lo tomé con filosofía. Pero dada ya la oportunidad que nos dieron de volver a cambiar gran parte del código, nos planteamos la posibilidad de hacer un poco más, ¿no? Y es, ¿por qué no reescribir ahora? Teníamos, como he dicho, un montón de deuda técnica acumulada, tal, y dijimos, bueno, pues puede ser un buen momento para reescribir. Y aquí estamos reescribiendo porque no modernizamos un poquito nuestro stack, ¿no? Estábamos trabajando en PHP, lo he dicho. No estábamos súper contentos con el stack que teníamos. Así que dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar esta oportunidad, ahora conocemos el dominio del problema, conocemos muchos más detalles de publicidad, que es lo que hacemos y tal. Así que, venga, vamos a intentarlo con microservicios. Me parece que el sistema o el dominio del problema se ha prestado bastante bien a partes modularizadas e independientes, tal. Así que sonaba a que iba a ser algo que iba a poder pegar bastante bien, ¿no? Así que, bueno, en siete meses más tarde, después de empezar la reescritura, terminamos de desplegar nuestro sistema basado en microservicios. El stack ya no tiene nada que ver. Hicimos todo en Node.js, con Express, básicamente, no estamos utilizando prácticamente frameworks. MongoDB seguimos utilizándolo, pero hemos añadido Google Datastore como almacén de datos adicional. Y estamos utilizando Kubernetes para todo el tema de la gestión del clúster en producción, ¿no? Entonces, es de esta experiencia de donde os voy a contar lo que hemos aprendido. La parte que no viene, tal vez, en los manuales de introducción a cómo poner en producción microservicios, ¿no? Esta es la primera, para mí, la primera conclusión de todo esto. No lo hagáis. En fin, gracias. Muchas gracias a todos. Puntualizado. No es... O sea, microservicios no debería ser nunca la primera opción cuando estéis empezando a desarrollar algo, ¿de acuerdo? Hacer microservicios requiere partir correctamente el dominio en subproblemas. Y si no tenéis claro el dominio en el que estáis trabajando, estáis experimentando, como por ejemplo una startup que acaba de empezar, microservicios os va a meter un montón de trabajo adicional del que no deberíais tener que estar preocupándoos, ¿de acuerdo? Tenéis que estar centrados en el problema, en validar ideas, en experimentar. Ya vais a tener suficiente marrón con eso. Poneros encima con el marrón de microservicios no es una buena idea. En general, yo, la forma más sana y de la que más empresas están adoptando microservicios es que una vez ya han empezado a trabajar en un entorno de microservicios, conocen el problema, empiezan a romper poquito a poco ese monolito en microservicios individuales, lo cual es una forma bastante más sana de ir trabajando, ¿no? En general, si lo tenéis claro, es una maravilla. Pero si no, si estáis experimentando en un dominio nuevo, puede ser una mala idea y puede ser un gran problema, ¿vale? Entonces, gran parte de la razón por la que ahora están despegando tantos los microservicios es porque últimamente hemos visto un montón de herramientas nuevas que facilitan un montón toda la gestión de estos microservicios, ¿no? Entonces, vais a ver que gran parte de lo que tenemos... Va a haber muchas tareas en las que tenemos que apoyarnos en sistemas que existan y en algunas cosas tenemos que desarrollarlas nosotros, pero no podemos hacer todo manualmente, ¿de acuerdo? La... el problema principal viene de que si nosotros estamos en un sistema monolítico como este, realmente solo nos tenemos que preocupar de un proceso o tal vez un par de réplicas del proceso, pero es una cosa bastante manejable, ¿no? Cuando estamos... cuando pasamos a microservicios, todos estos módulos de los que a lo mejor está compuesta la aplicación los vamos a romper en servicios individuales. Y es más, vamos a replicar estos servicios individuales, con lo cual acabamos con un huevo de procesos que tenemos que gestionar, ¿no? Entonces, si no nos apoyamos en algo como una plataforma que nos facilite esta gestión, nos vamos a volver locos, ¿de acuerdo? La primera de las herramientas que... O sea, bueno, perdón, algunas de las herramientas que tendríamos que implementarnos cuando hacemos algo así serían, por ejemplo, cosas como balanceadores de carga, sistemas de despliegue de aplicación, monitorizar que cada uno de los procesos individuales, y podemos tener cientos de ellos, si se rompe vuelve a levantarse. Darle... aportarle el almacenamiento, porque pueden estar corriendo una vez en un servidor y otro en otro, con lo cual no están compartiendo almacenamiento. Es decir, hay un montón de tareas que tenemos que hacer que si no nos ayuda algo, para cuando tengamos todo esto implementado, básicamente estamos muertos, ¿no? Entonces, una de las grandes herramientas que ayuda en este proceso es Docker, del cual la habéis oído hablar ya hasta la muerte. En resumen, Docker lo que hace es encapsula una aplicación como una sola unidad ejecutable, ¿de acuerdo? Entonces, esto permite que un sistema que esté ejecutando nuestro microservicio no tenga que preocuparse de si está escrito en Node, en PHP, en lo que sea. Simplemente sabe que tiene que hacer Docker RAM de lo que hay ahí dentro, y eso va a funcionar, y no tiene que preocuparse de ello. Entonces, la ventaja de esto también es que permite aislar aplicaciones. Una aplicación piensa, cuando está ejecutándose en un contexto compartido con otras aplicaciones, que está ya sola, con lo cual no tiene que competir por recursos, y en principio está feliz en su mundo ideal en el que tiene todas sus dependencias con ella, y nadie se las va a cambiar de pronto, ni va a pasar nada más, ¿no? Docker se preocupa en realidad de un problema muy pequeño, como decíamos, que es el ejecutar una sola aplicación aislada y ya está. Pero si estamos hablando de microservicios, tenemos que componer un montón de aplicaciones para que presten un servicio, ¿no? Entonces, el paso siguiente que necesitamos es cómo llevarnos este contenedor individual a producción, ¿no? Para esto nos ayuda Kubernetes. Hay otras opciones, está Docker Swarm, está HashiCorp Nomad, hay un montón de soluciones hechas, pero vamos a hablar de Kubernetes, que es con la que yo personalmente soy más familiarizado, y además la que parece que está teniendo un poquito más de adopción por parte de la comunidad. Como sabréis ya, Kubernetes está creado por Google, a imagen y semejanza de Borg, el sistema que utilizaban ellos internamente para gestionar sus aplicaciones, y nos provee gran parte de aquellos elementos que mencionábamos antes, ¿no? Despliegue de aplicaciones, balanceo de carga, todas esas cosas Kubernetes nos las va a dar hechas. La ventaja que tiene también es que funciona en la mayoría de los proveedores grandes de infraestructura. Podemos utilizarlo tanto en Google Cloud, en Amazon, en nuestra propia infraestructura, o en cloud privados también. Y básicamente lo que hace es que abstrae, hace de capa de abstracción entre lo que es la infraestructura y los contenedores. Nosotros dejamos de tener que preocuparnos de gestionar los servidores en sí. Nosotros lanzamos aplicaciones y las aplicaciones funcionan. Vamos a hablar de cómo poner nuestra primera aplicación en producción, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la parte fácil, el video mola mazo, es un cohete. Vamos a hablar de cómo poner nuestra aplicación, una aplicación en producción. El contenido de la aplicación en sí nos da igual, lo dicho, eso va a estar abstraído por Docker y tal. Aunque vamos a enseñar un poquito de código para ver cosas que podemos hacer dentro. Pero vamos a hablar ya no solo de lo que es poner la aplicación en producción, sino algunos de los problemas que vamos a ver incluso teniendo Kubernetes ayudándonos, qué cosas vamos a tener que hacer aparte para conseguir que ese servicio sea estable, resistente a fallos y todo este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, como veréis, para el ejemplo de código me he partido la cabeza. Es un Hello World, otro. Entonces, cosa muy al uso. Coge, escucha en el puerto 3000 y cuando le mandáis un get a barra, os devuelve Hello World. Ya está. Para poner esto en producción, lo bueno en Kubernetes es que le damos un ficherito y él nos lo pone en marcha. He quitado la parte que no importa. Básicamente le estamos diciendo, quiero dos réplicas de mi servicio funcionando y quiero un contenedor, quiero el contenedor de mi aplicación que sea Hello World V1. Lo único que tenemos que haber hecho antes de esto es compilar el contenedor utilizando Docker y listo. Y lo ponemos en producción. Y Kubernetes se encarga automáticamente de levantar dos réplicas del servicio, observar que si una de ellas se rompe, se vuelve a levantar. Con un poquito más de configuración podemos hacer que auto-scale. Maravilloso. O sea, no hemos tenido que hacer prácticamente nada y ya tenemos nuestra aplicación funcionando en producción. Y ahora, si queremos actualizarla, pues también fácil. Ejecutamos un sencillo comando, kubectl setimage, y le decimos, ahora en vez de utilizar la versión 1, quiero que utilices la versión 2. Ya está. Lo que hace Kubernetes es que coge de las dos réplicas, por ejemplo, que teníamos en este caso, coge una, la mata, levanta una con la aplicación actualizada. Mata otra y levanta otra con la aplicación actualizada. Y como veis, no hemos tenido que hacer nada de esto y tenemos rolling deployments que nos permiten hacer una forma de muy alta disponibilidad sin afectar al servicio. Hay un tema con esto, y es que, ¿qué ocurre si nuestra aplicación tarda un poquito más en arrancar de lo esperado? Imaginad que tiene que haber unos ficheros de configuración de entrada o que durante el servicio, de pronto, pierde conectividad con la base de datos. De alguna forma, tenemos que poder comunicarnos con Kubernetes para decirle, mira, ahora mismo no me mandes tráfico, no me viene bien. Espera un poco. Y luego, en otro momento, ya podemos decir, oye, mira, vuelve a mandármelo. Pues, por ejemplo, en el arranque, todavía no estoy listo, todavía no estoy listo, ya estoy listo, empieza a enviarme tráfico. Eso lo podemos hacer utilizando un endpoint, ¿vale? En el que nosotros, por ejemplo, le decimos, esto lo he llamado status por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero simplemente lo que hace en nuestra aplicación es decir, que cuando alguien se conecta a él, él contesta ready. Todo bien, no está haciendo ningún tipo de magia, ningún tipo de magia rara. Y a Kubernetes lo que le decimos es que, vale, cógete cada cinco segundos, conéctate al puerto 3000, ataca al endpoint de status, y si te devuelve ok, ok, y si no, deja de enviarle tráfico. Y no hemos tenido que hacer nada más. Lo he dicho, súper útil cuando estamos esperando que la aplicación tarde un poquito en arrancar. De todas formas, con este mecanismo que tiene Kubernetes, algunas de las cosas ya las tenemos gestionadas, pero hay un caso en particular que es un poco puñetero, y es que, como os contaba, cuando estamos haciendo un despliegue, la aplicación va a matar, o sea, Kubernetes va a matar la aplicación de uno en uno, va a empezar a coger un nodo, lo va a matar, y lo va a actualizar por uno nuevo. Pero, ¿qué pasa con las conexiones que ya están activas en ese momento, en ese nodo? Pues, si lo matamos, ¿qué va a pasar? Las conexiones que estén en ese momento en curso se van a perder directamente. Para evitar esto, nosotros podemos utilizar el mismo mecanismo que estábamos hablando hasta ahora, el endpoint de status, para decirle, mira, dame un poquito de margen, voy a terminar, y ahora me matas. Ahora os explico cómo. Básicamente, esto es lo que va a ver un usuario cuando le pase esto. Fijaos, en realidad el ejemplo es un poquito más largo, pero esto va a continuación de lo que habíamos dicho antes. Cogemos nuestro endpoint de status que habíamos hecho anteriormente, y le decimos, si la variable ready está ready, vale, tú manda que sí. Si no lo está, manda un 500. Entonces, lo que vamos a hacer con esto, es decirle, decir que cuando nos llegue la señal de sickterm, que es la que nos va a mandar Kubernetes en el momento en que quiera matar nuestro proceso, le decimos, vale, ready false, con lo cual, inmediatamente, Kubernetes va a recibir, que no estamos listos para seguir recibiendo tráfico y va a dejar de enviárnoslo. Y luego le decimos que ponga un contador, espere 10 segundos y a los 10 segundos lo mate. ¿Esto qué nos va a provocar? Que tengamos 10 segundos de margen para terminar las cosas que hay y luego cuando pase el tiempo, proces.exit. Finalizamos y ya está. Nos ha dado tiempo a matar todas las, a terminar limpiamente todas las conexiones que teníamos en curso. Habría una forma un poquito más elaborada de hacer esto, pero ya era un poquito más de código, que era, es simplemente contabilizar. Cuando me llega una conexión o incremento un contador, cuando termino de despachar la conexión, lo decremento. Cuando llegue a cero ese contador, sé que he terminado y no tengo conexiones pendientes. Pero bueno, esto es una forma muy fácil de empezar. Entonces, bueno, hemos visto cómo, hemos visto cómo podemos hacer un único proceso que funcione, que sea estable y que sea resistente, y que sea tolerante a fallos. Vamos a hablar ahora un poco de cómo elegir lenguajes de programación para hacer estos, estos microservicios. En los ejemplos que he utilizado, que os he enseñado, he utilizado no de, pero realmente por utilizar, podríamos utilizar con client lenguaje de programación. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo elegir lenguajes de programación y qué podemos hacer respecto a los frameworks también. La ventaja principal que nos da microservicios es que las bases de código individuales de cada uno de los microservicios van a ser muy pequeñas. ¿De acuerdo? Esto es magnífico desde el punto de vista de un desarrollador nuevo que se mete por primera vez en el código, ve un montón de ficheros, o sea, un montón de ficheros, no, ve un grupito de ficheros que están haciendo todos una sola cosa, hablan todos de lo mismo, de un solo problema. No hay múltiples módulos, no hay complejas estructuras para gestionar todo esto, sino que todo lo que hay es una cosa y una cosa bien hecha, todo enfocado en la misma dirección, ¿no? Cuando, cuando los, cuando las bases de código son más pequeñas, se relajan un poco las necesidades de tener grandes frameworks, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, recurrimos a Spring o cosas así, típico en Java, realmente es porque vamos a necesitar tener un mogollón de módulos, temas de comunicación entre los módulos, inyección de dependencias, una serie de cosas que realmente no nos harían falta cuando la base de código es mucho más pequeña, ¿no? Entonces, esto, lo bueno es que nos permite utilizar o frameworks muy pequeñitos o incluso no utilizar frameworks. Nosotros, en la mayoría de nuestros servicios estamos utilizando directamente Express, porque realmente es un router, un par de clases y eso funciona. Viene estructurado el código, pero sin necesidad de meter nada más. Esto nos posibilita que en un microservicio en particular utilicemos un lenguaje y en otro otro, porque no tenemos, no tenemos, no estamos atados, por ejemplo, a lo que decía Spring, ¿no? Pues si estás haciendo Spring, pues ya haces Java, Y haces todo en Java. En este caso, te permite utilizar para cada problema la solución correspondiente, o sea, la solución más óptima. Porque yo qué sé, a lo mejor en Ruby hay una librería que hace muy bien no sé qué cosa o estás haciendo algo de lenguaje natural y sabes que en Python tienes en LTK y dices, bueno, pues para esto hago Python. Pero hay que tener cuidado porque esto es un arma de doble filo. Voy a, os lo enseño con un ejemplo. Imaginad que sois tan masocas como yo y empezáis trabajando en Node para vuestro sistema de microservicios, ¿vale? Hacéis vuestro primer microservicio, funciona muy bien, pero le empezamos a añadir las cosas de las que estábamos hablando antes, ¿no? El tema de drenar las conexiones que entran, le empezamos a hacer cosas como construir el servicio utilizando, haciendo un Docker Build, le creamos un entorno de desarrollo, le ponemos toda la instrumentación, que es algo de lo que todavía no hemos hablado, es decir, básicamente monitorización de las cosas que están pasando dentro del proceso, hacemos un primer servicio, implementamos esto, hacemos un segundo servicio y volvemos a implementarlo y como somos súper vagos, pues lo refactorizamos y hacemos una librería o hacemos un scaffolding, hacemos una plantilla, ¿no? Con esta plantilla lo que os habéis creado es vuestro propio framework de microservicios que os da todos estos servicios ya hechos, de manera que la próxima vez que vayáis a crear un nuevo microservicio, importáis esta librería o tiráis desde vuestra plantilla y automáticamente la cosa funciona. Tenéis todo esto hecho, no tenéis que volver a pegaros otra vez con los mismos problemas, ¿no? Y ahora hoy escucháis hablar de elixir y decís, esto delixir es la polla, voy a hacer todo elixir. Guay, maravilloso, empezamos en elixir y ahora, ¿qué pasa con el framework? Que nos va a tocar otra vez implementárnoslo todo entero. Lo importante aquí es que no os abstenga de utilizar nuevos lenguajes este problema, pero sí que sopeséis bien antes de meter un nuevo lenguaje. Hay un montón de cosas que hacer para que un lenguaje no solo funcione, sino que sea resistente en producción. Hay un huevo de cosas que hacer y estas son solo, las que comentábamos, son solo algunas de ellas. Si para cada microservicio tenéis que volver a empezar con estos problemas, os vais a volver locos. Entonces, lo importante de todo esto es que creéis vuestro propio framework para que crear nuevos microservicios sean súper fácil, sean súper fácil. Un desarrollador, lo único que tendría que hacer es ejecutar un comando, idealmente, y preocuparse de la lógica de negocio y ya está. Los otros problemas son problemas a los que no tiene que estar metido todo el mundo del equipo. Pegarse con ellos cada vez pues es una putada y no merece la pena. Os va a hacer perder mogollón de tiempo. Podéis dedicar mejor a otras cosas, a sacar funcionalidad. Entonces, la clave de todo esto es crear este framework de microservicios lo antes posible y aprovechar esto en todos vuestros servicios. Y, de nuevo, si valoráis que finalmente la elección de lenguaje, o sea, la elección de tomar un nuevo lenguaje dentro de la plataforma merece la pena porque realmente nos aporta mogollón, bien, simplemente tened esto en cuenta cuando vayáis a hacerlo. Hemos estado hablando de un proceso individual de cómo hacer que funcione y tal y de qué lenguaje de programación utilizar para desarrollarlo, pero ahora, lo dicho, una plataforma de microservicios son un montón de pequeños agentes que juntos prestan un servicio. Habrá que comunicarlos de alguna forma. Cuando hablamos de comunicación en microservicios hay como dos grandes áreas, dos grandes formas de comunicarse entre ellos. Lo que llamamos la comunicación síncrona y la comunicación asíncrona. ¿De acuerdo? El caso de la comunicación síncrona es con el que estamos todos más familiarizados. Servicio A necesita algo de servicio B y le hace una petición utilizando, por ejemplo, HTTP o Thrift o cualquier otro protocolo de petición-respuesta. A se queda esperando a que B conteste y cuando conteste, pues ya está. Guay. Pero hay una cosa. ¿Dónde está B? ¿Quién es B en una plataforma de microservicios? Aplicaciones B podría haber una, cinco, cero, si se está caído. ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes contactar con B? ¿Quién es B? Entonces, una de las necesidades que tenemos en microservicios es la de descubrimiento de servicios. Yo necesito que alguien me preste un cierto servicio. ¿Dónde puedo encontrar a alguien que me lo vaya a prestar? ¿De acuerdo? Por suerte, Kubernetes, en este caso, con esto nos ayuda. Incluye un concepto llamado services, para terminar de liar la cosa, que nos permite crear una dirección de DNS o una IP estables totalmente, aquí, que por detrás, cuando nosotros hablemos con este servicio, él automáticamente contactará con todas las instancias que haya en curso y disponibles para prestar ese servicio. Y nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces, ¿cómo se define, cómo se crea un servicio de estos en Kubernetes? Pues fácil, como todo en Kubernetes. Un ficherito de texto en el que le dices todo lo que me llegue al servicio que voy a llamar Hello World, al puerto 3000, mándaselo a todas las aplicaciones que tengan la etiqueta app Hello World. Ya está. Él se encarga automáticamente de hacer el balanceo de carga, ver el uptime de cada una de esas aplicaciones y si alguna se ha caído, por ejemplo, deja de enviarle tráfico. Pero hay un caso en particular, como os digo, hoy quiero dar un pasito más de lo que es solamente lo que os podéis leer básicamente en el tutorial de Kubernetes. Hay un caso en particular que es un poco puñetero con esto y es que hemos hablado de que algunas de las aplicaciones podrían estar caídas. Estamos haciendo, por ejemplo, un despliegue en una y durante un momento esta versión de la aplicación puede estar, esa instancia de la aplicación puede estar caída. Vale, pero hay un caso especial, como digo, y es que si por un casual subís código que está roto y no os cargáis una, sino que os las cargáis todas, aquí Kubernetes es un pelín puñetero y lo que hace es que, bueno, A lanza la petición, B intenta hacer forward a nadie en absoluto y la petición se queda colgada. Os quedáis esperando a que la respuesta vuelva hasta el timeout de TCP, o sea, estaréis ahí unos 60 segundos esperando a que alguien nos conteste, no van a contestar, y lo que va a ocurrir es que mientras a A le sigan llegando nuevas peticiones, van a pedirse a B que no va a contestar, con lo cual se os van a encolar aquí. Y esto irá ocurriendo hasta que de pronto B termine de morir, porque tenga 100.000 conexiones o varios millones de conexiones encoladas y no dé para más. Para evitar este caso, hay un patrón de diseño que hizo especialmente popular Netflix con una librería que se llama Histrix, que es el patrón Circuit Breaker. El patrón Circuit Breaker funciona de la siguiente forma. Es una pequeña librería que vosotros tenéis metida dentro de vuestra aplicación y que está observando todas las conexiones salientes que haga A. Mientras esto esté funcionando, no hace nada, no interviene. En el momento en el que Circuit Breaker se dé cuenta de que están fallando conexiones, cada vez más conexiones, porque se nos ha caído B, cuando esa tasa de errores llega a un cierto valor, configurable por vosotros, lo que hace es que corta directamente la conexión. Diréis, pues vaya mierda, la acabo de terminar la idea. Tiene una gracia el hacer esto y es que nos evitamos el timeout. Lo que haremos será que cuando Circuit Breaker nos notifique, cuando hagamos una petición nueva de que la ha cortado, porque directamente sabe que el servicio por detrás está caído, nosotros podemos ya decidir cómo hacer las cosas y podemos hacerlo de forma limpia. Podemos decidir, por ejemplo, devolver solamente una parte de la información. Si esta petición era parte de algo más, a lo mejor podemos devolver un trozo de la información y en el trozo que correspondía a la información que nos devolvía B, decimos, servicio temporalmente no disponible. Ponemos una pequeña parte de servicio, el servicio está degradado, la información puede ser parcial. En este caso, si la llamada de B era crítica para la respuesta, pues entonces evidentemente tendremos que devolver error. Pero por lo menos lo controlamos nosotros, no estamos a merced de los timeouts y de que se nos caiga en cascada todo esto. Esto es peor aún cuando tenemos varios niveles de dependencias, cuando la aplicación A llama B, que llama C, entonces en cascada de pronto nos podemos tirar todo el sistema si no controlamos este tipo de cosas bien. En Node, si lo vais a hacer, si vais a implementar esto en Node, hay un par de librerías que ahora se me va como se llaman, pero creo que me parece que es tan sencillo como no decir Quick Breaker. Y sobre todo si estáis en el mundo Java, la gran implementación es Historyx de Netflix. ¿De acuerdo? Hablamos ahora del otro modelo de comunicación. Lo voy a mencionar solo de pasada porque tenemos muy poquito de tipo, que es el modelo asíncrono. En el modelo asíncrono, cuando A necesita hablar con B, simplemente pone un mensaje en el bus. Esto es fantástico porque tiene la ventaja de que si B se nos cae, los mensajes se van quedando en la cola de mensajes y cuando B vuelva, pues lo entenderá. O sea, en cualquier momento A puede escribir y B lo recibirá. Esto, evidentemente, también tiene ciertos problemas y es que este bus de mensajes se convierte en un punto único de fallos si no tenéis cuidado. Lo bueno es que sistemas como Kafka o como RabbitMQ están pensados para ser resistentes a fallos. si montáis un buen bus de mensajes que esté bien redundado, esta puede ser una forma muy cómoda de comunicar vuestras aplicaciones. ¿De acuerdo? Lo dicho, la ventaja principal de este sistema, de esta forma de comunicarse, es que desacopla totalmente los servicios. No estamos tan atados a que el servicio sepa exactamente con quién tiene que comunicarse, sino que él lanza un mensaje y si está esperando respuesta, en algún momento la recibirá. Ojalá. Pero si no, cuando estamos avisando de eventos, pues es un modelo mucho más cómodo. Sobre todo si no estamos esperando respuesta. Vamos a la monitorización. La parte más puñetera, tal vez. Cuando estamos, sabemos todos que monitorizar, incluso en sistemas monolíticos, es totalmente clave. No hay nada peor que enterarte de que estás caído porque tus usuarios te están poniendo a parir en Twitter. Sobre todo porque no te vas a enterar tú, se va a enterar tu jefe primero y te va a caer la colleja. Entonces, la única forma de que esto no pase es que tengamos un buen sistema de monitorización. El problema con la monitorización es que muchos de los sistemas que ya existen están tal vez pensados para sistemas más estables. Lo he dicho, un único proceso, una cosa bastante más fácil de manejar. No están acostumbrados al entorno de microservicios en el cual, primero, no es un proceso, pueden ser 100, pueden ser 200 y además, ese proceso un momento está ahí y al siguiente ya no está. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos herramientas que sean capaces de detectar la aparición o desaparición de estos servicios y puedan gestionarlo de forma sana. Y que además permitan agrupar la información ya que en un entorno de este tipo cada servicio individual realmente aporta una información muy pequeña del total. Incluso dentro del mismo servicio, si tenemos varias copias, un solo servicio solo es una entre n de las partes total de ese servicio. Pero es que con respecto al cluster total es una parte incluso mucho más pequeña. Con lo cual, tenemos que poder agregar la información de un lado y de otro para poder sacar conclusiones interesantes de cuando el servicio esté afectado. Entonces, la herramienta que se ha puesto de moda para esto y habréis oído hablar ya seguro de ella hasta la muerte es Prometheus. Prometheus realmente es una base de datos de series temporales escrita por SoundCloud y liberada hace no mucho que tiene la particularidad de que nosotros para cada métrica grabaremos un valor, por ejemplo, tasa de request por segundo que está recibiendo el servicio X. Y lo que permite es poner etiquetas a cada uno de esos puntos permitiendo un modelo de muy alta dimensionalidad. Con lo cual, lo que nosotros hacemos con esto es que a la métrica de X request por segundo le añadimos esta métrica viene del servicio X en particular de la instancia 15 del servicio X que está corriendo en el servidor no sé cuántos que está en el entorno de producción o preproducción el que sea. De esta forma lo que podemos hacer es utilizar los operadores que luego nos ofrece Prometheus para agrupar esta información de varias formas. Nos permite además con esta información crear alertas. ¿De acuerdo? O sea, podemos utilizar una métrica que se nos ocurra por ejemplo el ejemplo que voy a enseñar. Tasas de request por segundo es un pelín feo pero básicamente aquí lo que vais a ver es esto de aquí es una query normal de Prometheus y la estamos encerrando en una alerta para que nos alerte sobre ello. Lo que está diciendo esta alerta es cuando los request por segundo de nuestro servicio MyService en el último minuto caigan por debajo de 100 lanza una alerta. ¿De acuerdo? Aquí podemos hacer virguerías. Podemos prever utilizando interpolación lineal por ejemplo el siguiente punto de datos con lo cual podemos prever que el servicio está cayendo. Podemos hacer mogollón de cosas. Y lo dicho en estas utilizando estas métricas podemos incluso correlar información de distintos servicios sumarla compararla de manera que podemos crear métricas que abarcan todo el clúster o que abarcan todos nuestros servicios. Ahora aparte de esto una cosa muy chula con las métricas es poder verlas. Está bastante bien. Entonces para esto hay una herramienta que seguro que ya habéis utilizado en el pasado que es Grafana. Grafana es magnífico. Es básicamente un panel web que permite crear dashboards permite crear gráficas métricas de todo y lo bueno es que se conecta súper bien con un montón de backends entre ellos está Prometheus. Entonces es un combo súper chulo para estas métricas que nosotros nos vamos creando en Prometheus poder ponerlas en una pantalla y tenerlas en la oficina. Habréis visto un montón de gente que tiene una tele súper grande con todas las métricas importantes del servicio en ese momento. Ejemplo de cómo queda. Este es el ejemplo de la página web. Tampoco tiene mucha chicha. Los datos son totalmente ficticios. Pero podemos mezclar información de todo tipo de cosas y mostrarla de distintas formas para poder analizar bien lo que está pasando en nuestro sistema. Todo esto no vale para nada si los datos que le metemos son mierda. Entonces la clave de tener una monitorización que sirva para algo es meter datos que valgan. Los más importantes son los que vais a meter vosotros de vuestra aplicación. Entonces para ello por ejemplo el primer ejemplo este es un ejemplo de Node. Hay 100.000 que es Express Prom Bundle. Express Prom Bundle simplemente lo enchufáis en vuestra aplicación os da de gratis monitorización de número de request por segundo los tiempos que están tardando cada uno de estos request con esto podéis hacer histogramas de los tiempos magnífico pero aparte os expone el cliente de Prometheus para que vosotros podáis poner vuestras propias métricas que al final lo he dicho son las que realmente os van a importar. Y luego un par de ejemplos más que son kubestate metrics que lo deployáis en vuestro kubernetes como un contenedor y os empieza a dar directamente información acerca de cuántas aplicaciones de cada tipo tenéis corriendo si se están cayendo el estado de los servidores en sí por si se están reiniciando si se está llenando el disco de alguno de los servidores la información un poquito más a bajo nivel de los servidores en sí. Y por último NodeExporter que junto con kubemetrics da toda la información lo he dicho este de aquí es el que da toda la información de uso de disco uso de memoria toda esa información. Quiero hablar en el caso de monitorización de sistemas distribuidos hay lo he dicho algunas complicaciones en particular este ejemplo imaginad que tenéis un servicio A que para que cuando le llega una petición le entra una petición el primero hace una petición a B y una petición a C tiene que hacer algo con esos datos y luego lo devuelve y os dais cuenta porque tenéis métricas muy buenas de que de pronto A está empezando a tardar más de la cuenta en responder ¿de quién es la culpa? Si lo sabéis sois unos genios yo no lo sé así a bote pronto no lo podemos saber evidentemente necesitamos bastante más información para esto necesitamos entender cómo se cómo se relacionan los tiempos entre una aplicación y otra cuando me llega una petición de entrada necesito poder entender del tiempo total desde que esa petición entró y salió cuánto estuvo en cada servicio ¿de acuerdo? para eso tenemos Zipkin que es una librería hecha por Twitter lo que hace Zipkin es muy sencillo cada vez que llega una petición entrante a uno de los servicios inicia un contador cuando la petición termine de salir suelta el contador y lanza una métrica pero es que cada vez que haya una request saliente como en el caso anterior cada vez que vaya a sacar una petición a B Zipkin lo que hace es que infecta por así decirlo la petición saliente le inyecta un identificador único de manera que B puede recibir ese identificador saber que forma parte de una traza distribuida medir el tiempo que se ha tirado en B y luego devolver esa información con lo cual al final lo que tenemos es una métrica son gráficas de este tipo entró por el sistema A luego estuvo tanto tiempo en este subsistema luego se hizo una llamada a base de datos por ejemplo luego se hizo una llamada a otro servicio ese servicio a su vez estuvo haciendo base de datos durante no sé cuánto tiempo luego llamó a otro servicio toda esta serie de cosas conclusiones ya terminando no os voy a dar más la chapa con esto la parte principal para que los microservicios funcionen es que los desarrolladores tienen que ser parte del equipo que lleve las cosas a producción se acabaron los días en los que un desarrollador hace programa código le pasa el marrón al de sistemas y dice ala ahí tienes los desarrolladores tienen que ayudar a instrumentar las aplicaciones porque son ellos quienes entienden realmente cómo funciona la aplicación por dentro son los que pueden dar las métricas más relevantes de negocio aparte de las de sistemas que hacen falta pero tiene que ser un todo la gente tiene que estar en un solo equipo tenemos que tener equipos en los que todo el mundo esté participando y aportando a que estos sistemas funcionen si no es una locura la otra parte importante insisto es en el tema de crear vuestro propio framework no queréis pegaros con esos problemas múltiples veces queréis resolverlos una vez y ya está y no tener que de verdad que pegaros con ellos otra vez y finalmente los microservicios son difíciles lo he dicho como os decía al principio tienen un montón de curro pensároslo bien antes de hacerlo si realmente vais a sacarle beneficio y si el curro que conlleva os merece la pena eso sí si lo conseguís hacer es fantástico lo he dicho entrar en un microservicio ver que son muy poquitas líneas de código que todo está hablando de lo mismo hace que un desarrollador nuevo haga un onboarding en 5 minutos ve todo de una vez es como perfecto ya sé lo que tengo que hacer así que nada eso es todo solo deciros que si estáis buscando un sitio donde trabajar en estos problemas tan interesantes y prestar servicio a millones de personas todos los días en Sittag estamos buscando gente así que nada más muchísimas gracias aprovechamos para hacer alguien vale por aquí hay preguntas hola quería preguntarte ¿cómo manejas en tu stack con Kubernetes el tema de la base de datos? sí bases Kubernetes tiene tiene una forma de ver las cosas y es que hasta ahora principalmente estaba enfocado a lo que son sistemas stateless ¿de acuerdo? es decir hasta ahora hasta hace muy poquito él asumía que una cierta instancia se podía matar en cualquier momento con lo cual eso si tú en el desarrollo de tu aplicación lo tienes en cuenta desde el principio bien fácil lo gestionas y ya está pero cuando tienes aplicaciones con estado como por ejemplo una base de datos es un poquito más puñetero desde hace una versión desde 1.5 me parece que es tienen los stateful sets que le asocian a un tienen guardadas como un número de almacenamientos imagínate que tú has tenido hasta tres réplicas tienes tres discos preparados con los datos de una réplica con lo cual puedes luego levantar una instancia y decirle tú te asocias al primero tú te asocias la segunda instancia que se levante tú te asocias al segundo entonces así cuando mate una instancia y luego la vuelve a levantar él sabe cuál de los almacenamientos se le ha quedado libre y decide y decide asignárselo a esa en nuestro caso en particular por contaros por contaros cómo lo tenemos nosotros nosotros ya habíamos montado todo el tema de bases de datos y tal antes de que todo esto saliese entonces nosotros por ejemplo las bases de datos las estamos gestionando en momentos separadas las tenemos fuera pero ya teniendo las herramientas pues puede ser una opción migrar a esto simplemente de momento no ha sido una prioridad muy grande ¿más preguntas? el tema de los servicios de Kubernetes estabas diciendo que hacía de crear las réplicas y tal ¿también te hace autoscaling? sí lo que hace hay que meter una cosita más hay un fichero más en el que no quería meterme por no meter más detalles pero es un fichero que tiene como 4 o 5 líneas en el que tú le dices quiero que cada una de mis instancias que estén corriendo tengan un uso medio de CPU no superior al 70% o al 80% o algo así ¿de acuerdo? entonces él va observando todas las réplicas que hay va midiendo su uso de CPU y cuando ve que la media de los usos de CPU excede el valor que tú has dicho levanta una máquina nueva directamente sin más y como tienes el servicio delante automáticamente empieza a lanzarle también el tráfico a él cuando esa carga vuelva a bajar él elimina los servicios que no necesite y tú simplemente le dices mira quiero que me tengas la media de CPU al 70% y me tengas siempre mínimo dos instancias por temas de redundancia y hasta 100 o no le pongo límite o lo que sea lo que tú quieras para poder manejar tú los recursos de tu sistema automáticamente con Kubernetes y las métricas también de bastante utilizando todas estas cosas tú todo esto lo ves él internamente lleva métricas utilizando un par de sistemas pero sí él internamente va midiendo estas cosas y las va utilizando para la toma de decisiones del escalado pero tú las puedes explotar esas métricas te las puedes exportar y te las puedes sacar a un grafana maravillosamente hola buenas has comentado las diferentes maneras de comunicar contenedores sí te quería preguntar cuándo es más adecuado utilizar colas o HTTP es una pregunta difícil vale bueno si quieres te pongo un poco en contexto nosotros tenemos en producción un sistema y tenemos un módulo de usuarios y un módulo que gestiona los pagos ahora mismo lo tenemos con HTTP pero estamos estamos dudando si cambiarlo a a Rabbit de acuerdo a ver depende el problema con esto por desgracia es que depende de muchos de los detalles de cómo lo tengáis hechos lo que te dicen los puristas de microservicios es que deberías intentar tener siempre bus de mensajes porque los servicios deberían ser totalmente independientes unos de otros no deberían depender precisamente por problemas y qué ocurre si se me ha caído uno entonces ya las cosas se quedan ahí vas a tener que encolarte tú los mensajes en memoria y luego volver a intentar enviarlos depende del depende del mogollón del problema que estés manejando por desgracia no te puedo dar ahí una receta una receta mágica para decidirlo pero en general si tienes un sistema redundado de colas de mensajes y tal va a ser más resistente a temas de que se te caiga durante un rato un servicio sobre todo dependiendo del problema que tengas si la pasarela de pagos puede aguantar bien que el servicio esté caído y simplemente encolar los mensajes un rato y que luego salgan y tal puede que las colas de mensajes sean una solución muy buena en tu caso pero dependerá un montón de muchos detalles de cómo lo tengáis por dentro de qué problemas estéis manejando no te puedo dar una solución súper definitiva ahí bueno muchas gracias hola buenas mira quería hacerte una duda que me ha surgido ayer un compañero de las exposiciones también estuvo hablando sobre Docker Kubernetes OpenShift OpenStack y según yo entendí él realmente recomendaba OpenShift porque realmente lo que hace es correr un Kubernetes como por debajo pero además te ofrece una interfaz gráfica web que gestiona donde puedes gestionar y administrar tiene métricas tiene autoescalado tiene multitenant vamos que mi duda es ¿habéis probado a utilizar esto y habéis decidido que Prometheus se ajustaba mucho más a vuestras necesidades o habéis decidido tirar por Prometheus y Grafana? lo dices vale o sea lo dices únicamente con respecto a los temas de monitorización y tal o sea sí un poco más el por qué tú has decidido utilizar estas herramientas y por ejemplo ayer el compañero utilizaba otras un poco por ver vuestra opinión vale te voy a dar la respuesta menos importante primero y es que tiene una comunidad súper grande o sea está muy de moda pero la ventaja de que esté muy Prometheus Prometheus está entonces tiene la ventaja que tiene es que el que esté muy de moda es que eso hay mogollón de gente haciendo muchísimas cosas entonces tienes cosas hechas para absolutamente todo o sea tú sabes que si deployas Prometheus todo lo que no sea lo de dentro de tu aplicación que solo lo puedes monitorizar tú está hecho os daba dos ejemplos monitorización del contenido de los nodos monitorización de tiempos o sea puedes instrumentar directamente un express sin hacer nada más y todo eso simplemente deployas una cosita y eso funciona entonces en general está habiendo una adopción muy grande porque es que sinceramente es mágico tú coges algunos de esos contenedores sin hacer absolutamente nada te coges el contenedor tal cual te viene de la comunidad lo enchufas en el en el cluster y eso funciona y de pronto empiezas a tener métricas en Grafana y dices pues ya está he terminado entonces es muy automágico vale o sea funciona funciona muy bien y nos gustaba Grafana también porque lo estábamos utilizando lo habíamos estado utilizando siempre y como que Prometheus además enchufa bien con Grafana y estábamos cómodos trabajando con Grafana haciéndonos nuestros dashboards y tal entonces fue como mira seguimos por Prometheus muchas gracias hola buenas quería saber estamos teniendo bueno ¿qué hacéis con las operaciones transaccionales? ¿cómo gestionáis eso? las acciones distribuidas que divertido sí es que eso no hay forma buena de sí nosotros por suerte no tenemos que pegarnos con transacciones distribuidas los lo que hacemos y yo creo que es lo que te va a decir cualquiera cuando cuando tengas esto es que intenta no distribuirla intenta que se quede dentro del mismo servicio o sea dentro del mismo servicio ¿vale? es lo que nosotros es lo que nosotros hemos hecho cuando hemos tenido cosas que hay que actualizar a la vez esas están dentro del mismo servicio porque pagas con transacciones distribuidas es un problema es un problema divertido y el problema es que además no hay gran cosa hecha muchas de las cosas te las vas a tener que gestionar tú el two-phase commit te lo vas a tener que hacer tú probablemente no sé si a lo mejor hay alguna herramienta y se me escapa ¿no? pero todas estas particularidades de las transacciones los rollbacks y todo esto es que te lo vas a tener que hacer tú con lo cual en general si puedes si tienes una dependencia muy fuerte de hacer y necesitas hacer estas transacciones distribuidas a lo mejor es indicador de que estos servicios donde habías partido a lo mejor no son servicios separados sino que son uno solo ¿vale? si no lo es y hay casos legítimos en los cuales de verdad necesitas transacciones distribuidas buena suerte o sea no es que el que dio la ponencia se sienta enfrente de mí en el trabajo entonces lo de OpenSafe viene porque hemos visto que los clientes cuando cuando ven toda la interfaz toda la integración y todo pues les gusta mucho por ejemplo el tema del alertado no lo tiene he visto que esto lo tiene pero viene todo muy integrado y tal y cuando te metes en un cliente grande que lo que quiere ver es un producto pues Kubernetes no lo compra pero OpenSafe sí lo compra y viene de Red Hat les da mucha confianza es otra pero es otra guerra distinta sí una pregunta vosotros tenéis ahora mismo un front o es es todo de back tenemos front lo que hemos hecho es todos nuestros servicios son APIs REST y nuestras interfaces de front son single page applications básicamente lo cual nos da también el juego lo típico si en algún momento necesitas hacer una aplicación móvil y tal ya tienes la API bien creada y listo pero sí usamos single page applications ¿y cómo gestionáis esas peticiones? prioridades? lo que hacemos es que los servicios atacan básicamente a un API gateway en este caso es un Nginx atacan a un mismo punto que tiene unas IPs estables que nos encargamos Google se encarga le delegamos ese servicio para que ellos nos den una IP estable de salida y lo que hacemos es que los servicios conocen o sea las aplicaciones conocen quiénes son los servicios que le tienen que proveer de un cierto servicio o sea lo tenemos partido en APIs un microservicio provee su propia API entonces un servicio cuando necesita hacer o sea una aplicación cuando necesita hacer cruzar mostrar algo de información de usuarios pues se va al servicio de usuarios le hace una petición a él luego necesita sacar una lista de productos lo que sea pues se va al microservicio correspondiente y él se encarga como de orquestar esas distintas peticiones y mostrarlas en una sola interfaz vale otra pregunta ¿cómo cortáis los servicios? o sea es una decisión de negocio es una decisión ¿cómo partir los servicios? porque como has dicho hace un rato que si era transaccional a lo mejor pertenece a lo mejor pertenece al mismo que lo he dicho puede que sí puede que no depende del caso pero puede pasar ¿cómo partir los servicios? esto es más de teoría de microservicios Martin Fowler al cual conocéis seguro ampliamente ha hablado de esto la cuestión es los bounded contexts es buscar los puntos dentro de tu aplicación donde la comunicación entre esos dos puntos si partiésemos sería baja de lo que vais a intentar reducir al máximo la comunicación entre dos servicios porque si lo único que van a hacer lo único que vas a conseguir si partes mal por así decirlo rompes donde no deberías haber roto es que vas a tener dos servicios que van a estar comunicando muchísimo entre sí y que lo único que van a hacer es ralentizar todo entonces ¿cómo partirlo? eso es 100% lo que digo al principio de hasta que no conoces tu dominio hasta que no sabes tú identificar realmente qué módulo realmente no se comunica tanto con este otro hasta que no haces eso no puedes realmente decidir dónde partir bien y no hay una clave mágica es entender el dominio y saber dónde están esos puntos esas oportunidades para cortar y separar esto en un microservicio depende totalmente del dominio vale y la última ya el tema del precio has dicho que estáis con Google con Google Cloud sí ¿cómo ha evolucionado el precio habiendo cambiado una arquitectura de microservicios? pues esa fue una de mis grandes preocupaciones sinceramente cuando estábamos haciendo esta migración era como Dios mío esto va a ser impagable la sorpresa y esto te lo puede confirmar mi equipo los saltos de alegría que di cuando vi la factura del primer mes es que conseguimos bajarlo el tema los microservicios en Cici a lo mejor te añaden un poquito de overhead nosotros en este caso lo que conseguimos fue que al pasar de PHP a Node.js ganásemos en velocidad ahí y a lo mejor lo que perdimos lo que perdimos en lo que perdimos por los microservicios no hizo que no hizo que necesitásemos muchísimos más servidores o sea una cosa se compensó un poco con la otra al final el resultado es que nos está saliendo nos está saliendo básicamente igual estamos pagando lo mismo en uno que en otro vale porque el servicio se paga por estar levantado o no es no es tan en Google igual que en Amazon te cobran por todo les encanta cobrarte por todo lo primero es los servidores que tengas levantados no te cobran por los por contenedor te cobran por servidor que tú tengas donde tú tengas corriendo lo que a ti te dé la gana ellos no se meten no se meten dentro vale luego te cobran evidentemente pero el tráfico todo ese tipo de cosas y si tienes Kubernetes hospedado con ellos en vez de estar gestionándolo tú que por cierto es una buena forma de empezar te cobran a partir de un cluster de más de 5 máquinas el mantenerte ellos el cluster de Kubernetes te lo cobran me parece que son 100 euros al mes o algo así la ventaja que no tienes tú que levantar 3 máquinas 4 máquinas lo que sea para gestionar el cluster de Kubernetes vale vale pues ya no queda tiempo para más preguntas no sé si habría alguna más y bueno pues muchísimas gracias por haber venido y haber dado esta charla gracias a vosotros aplausos gracias gracias Gracias.